Tiene 20 segundos para subir todo ese edificio y tirarse a la zona segura Vaya tryhard esa tienda y nos revive Puede puto hace más snipelo en el puente Tira gente abajo a la derecha Abajo a la derecha caminando por la calle Que buena voz ¿Te imaginas si les tiraba? Que buen disparo idiota Cargar el carro esta dificil Ojo, lo pegaba Ve ese mae ahí cayendo arriba suyo Mejor no haga bollo, mejor no haga bollo Hay dos maeos cayendo arriba suyo Hay gente a su derecha ya que vale Ese atento le va a caer una a la par Ahí ¿Pero de ahí? Todo bien Pintas de placas Moxy, pintas de placas Cargar, corra, Moxy corra delete jajajajajajajaj laser gotht northern chez Eh, ven hacia mi No, picha No, no El sniper es mejor que el que anda Adiviso que te mueva a la zona de seguro No, no No, no No, no No, no 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 Sí, ¿sólo? No puedo, no puedo subir, no puedo subir No puedo subir, qué p*** Está en el colegio Yo tenía un airstrike Si alguien puede lootearme, yo tenía un airstrike Ahí está, Moxie Pero el cual de los dos Hay que ver Aquí, aquí, aquí ¿Hackeado? Nice, nice ¿Cuál? ¿Te dispararon o no? Ahí lo maté al maje Ahí lo están tracando Creo que la vio no se va a ir Pero yo sigo ahí, Marcos No, es otro, hay otro, hay otro Nice, nice Nice, nice Ese fue el maje que maté Pero lo revivieron Entonces hagamos la de Voil Horus Que sería Bombing Run Bang Em Antakden Y... Intel Execute No, no... Die… Continuando Defensa Die. 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 destroy. вас Esto no está hecho W境 No mismo ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, he's right by it. What? I just passed her. Wow. Wow.